Ya está con nosotros un cantante que está presentando una propuesta muy interesante con su nuevo sencillo y su nuevo video, el título es Tierra Nueva y pertenece al nuevo álbum que se llama Nómada, el cual ya está disponible en todas las plataformas de streaming, así que démosle un fuerte aplauso a Silvano, que está aquí en el foro, bienvenido Silvano. Silvano, un gusto tenerte otro regimontano, encantado, encantado. Iba a decir otro talento regimontano, pero me iba a subir tu talento para colgarme el mío, pero sí, talento regimontano, ¿cómo estás? Aparte sabes que no, pues feliz, rodeado de regios, de Mónica, Erika y Memo, que también son regimontanos como yo, pues ¿qué les puedo decir? A Mónica la adoptamos a cerrar, la pasamos su ciudadanía. También ya regia. Ya la hicimos regia, sí. Yo, qué gusto tenerte por acá. Gracias, gracias, súper contento de estar acá. Cuéntanos por qué has tenido mucho éxito con este disco Nómada, sobre todo con los dos primeros sencillos que fueron, aquí los tenemos, los dos primeros sencillos que tuviste. Impredecible de estar. Impredecible de estar. Cuéntanos la experiencia que ha sido para ti, estos dos primeros sencillos de este disco de debut. Pues bueno, el primer sencillo fue como muy emocionante, pero ahora que este es el tercer sencillo más todavía, porque esta canción se llama Tierra Nueva, y es mi nuevo sencillo, es mi tercer sencillo, es mi primer álbum que se llama Nómada, y estoy contando una historia con un conjunto de unos amigos que tenemos en común, con la supermana, Dali Vives, Antona Speed, que es de Estados Unidos, y con otra chica que se llama Daniel Adoran. Se llama La trilogía Nómada y es como un cortometraje, y ahí lo que estamos viendo es la segunda parte del video de estaré, así que todos mis videos están conectados con una historia, y pues estamos expresando temas de libertad, de libertad sexual, de dedicarte a lo que más te apasiona, y pues ser feliz, hacer lo que tú quieres. A mí lo que me gusta es que tú eres cantautor, por lo cual obviamente estás involucrado en las letras de tu disco, de este disco Nómada, pero también tienes gente muy importante que tiene muchos años trabajando en esto, y sobre todo gente que hasta ha ganado premios Grammy. Platícanos, ¿quiénes colaboran contigo en este disco? Bueno, este disco, los invito a todos a que lo escuchen, está en plataformas digitales, en iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, y bueno, tuve la oportunidad de colaborar con Juno en Viveros, que estuvo con Natalia en La Forquetina, con Salvador Aponte, que estuvo nominado a Latin Grammy el año pasado, y pues es un gran amigo querido. ¿Qué temas trabajaste con cada uno de ellos? Con Salvador Aponte fue una ecuatoría en mi canción de castigo perfecto, con Juno en Viveros, fue mi primer sencillo que se llamó Impredecible, y ahora Tierra Nueva es una ecuatoría, con el señor y talentazo que admiro muchísimo, Jorge Vélez, que ha trabajado con artistas como Tiziano Ferro, OV7, y pues con mucha gente, y pues he estado rodeado de gente, con la gente indicada, y pues eso me hace sentir muy contento, estoy muy apapachado por ese lado. ¿Cuánto tiempo te costó poder armar este disco debut Nómada? Híjole, pues mira, se llama Nómada porque es como una selección de temas de toda mi vida, porque es mi primer álbum, pero me costó unos cuatro años más o menos, desde seleccionar los temas, que fue Entre Amigos, desde la producción, que mi productor se llama Rubén Puente, que estuvo en el grupo Motel, le mando un abrazote, y bueno, pues fue un proceso, fue grabar un año y medio, casi dos años, hasta que tuvimos el disco y sonaba como queríamos, y bueno, es el resultado que tenemos aquí, que lo pueden encontrar en todos lados ahorita. Mucha gente deja de lado su vida privada en cuanto a su cuestión profesional y en cuanto a la música, pero platícame, ¿por qué tú has decidido involucrar esos valores personales tuyos, que son la cuestión de los derechos humanos y de la cuestión de la libertad sexual, incluir estos temas, o sea, llevarlos de tu vida a tu material, a tu trabajo? Qué bueno que me preguntas eso, la verdad es que para mí no existen las etiquetas, y para mí es muy importante poder cantar y expresar cosas que realmente siento y quiero, ¿no? Yo admiro a los artistas porque son coherentes con lo que son y con lo que cantan, y es lo que quiero expresar a mi público, que estoy siendo fiel a mis convicciones, y que al final de cuentas estoy haciendo música de canciones autobiográficas, todo lo que están escuchando, todo lo que están viendo en la trilogía, son historias que pasaron en la vida real. De hecho, aprovecho para contarte una anécdota. No los voy a contar al final del video, pero al final del video, donde sale la supermana, van a poder darse cuenta de algo que pasa y sucede en el video, que me asaltan, y bueno, eso me pasó en la vida real, y de hecho, parte de ese asalto, nace esta canción porque me quitaban los zapatos, me apuntaban con la pistola, y bueno, ese fragmento de mi vida dio pie, dio pie a que naciera esta canción de Tierra Nueva, así que todo lo que están viendo aquí, también trabajé en una oficina, y ahorita me dedico al 100% a lo que realmente amo, que es la música. ¿Qué es lo que decía? Que me encanta esa conguna esa tuya, de llevar tu vida personal también y compartirla con la gente de manera muy abierta. Silvano, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, sabes que esta es tu casa, siendo paisano, regimontano y aparte talentoso, bueno, las llaves de la casa tienes ya. Gracias, gracias. Y bueno, tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y pueda estar al pendiente de tu carrera. Claro que sí, síganme por favor, en todas las redes sociales como Silvano, oficial, aquí aparece abajito, estoy en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, en todos lados, y pues con muchísimo gusto ahí voy a estar a sus órdenes. Mando mensajes, yo contesto todos los mensajes hasta ahorita, así que mándenme mensajes. Aprovechen, porque ya después quién sabe. Aprovechen, si no Memo me va a ayudar. Ya, ya, te pasas la clave de la cuenta y empezamos. Ahí nos vamos de acuerdo. Y otra cosa, ¿puedo regalar discos? Sí, claro. Ah, perfecto. Y también quiero hacerles un regalo muy especial a todos los televidentes de Blabla Show, a las primeras 10 personas que marquen, que me vieron en el programa, se llevan el disco totalmente. Que pongan nuestro Twitter y el tuyo juntos. Sí, por favor, que nos manden Twitter, exacto. Y se los dejo. Ahí estamos, ahí está el Twitter de nosotros, para que lo pongan junto con el tuyo. Silvano, muchísimas gracias. No, Memo, muchísimas gracias, me siento como en casa. Qué bueno, de dónde se trataba. Voy a volver, pero con carne asada nos organizamos. Uy, ahí está la asada en la casa. Vamos a un corte comercial, lo que nos ponemos de acuerdo y regresamos con mucha más información todavía aquí a Blabla Show. ¡Suscríbete al canal!